Bienvenidos al nuevo episodio de la piscina cómics donde continuamos la visita a la sala de los superhéroes en la exposición de Caesaforum. Lo vamos a pasar en grande con la historia de un genio de los cómics, Jack Kirby, y la polémica creación del universo Marvel. Todo comenzó con Stan Lee, Jack Kirby y el origen de los cuatro fantásticos. Vamos allá. Vamos con Kirby, vamos a hablar de los cuatro fantásticos. Por ejemplo, podemos empezar con esta imagen, este pin-up de los cuatro personajes para hablar de los cuatro fantásticos. Bueno, estamos en los años 60. Este dibujo no es de esa época. No, ese dibujo es posterior. Esto es un dibujo que se hizo para un póster. Pero, ¿por qué los cuatro fantásticos? Porque son históricamente fundamentales. Kirby, Jack Kirby, habían sido el creador junto con Joe Salmon de Comic Books. Eran freelancers que trabajaban para varias editoriales y habían creado por Capitán América, habían creado el género del romance. Ellos habían visto que había historias de romance en la radio, en las novelillas y demás. Ellos trabajaron en el western, trabajaron en el género de guerra. El único que no tocaron Kirby y Simon fue el de terror. El caso es que, bueno, en ese momento, la industria de los cómics prácticamente desaparece en los años 50. Es a partir de un libro, La seducción del inocente de Duntalbertam, que es un psicólogo que en el momento en el que estamos, que es la época de McCarthy y toda esa época de caza de brujas, la paranoia americana se está buscando culpables de los problemas sociales. Entonces, los comunistas, o en este caso los cómics, son los culpables de la delincuencia juvenil. En ese momento, los cómics que más se estaban vendiendo eran los de crímenes que publicaba Easy, E.C., que eran cómics maravillosos a nivel gráfico. Estaban los grandes dibujantes de la época trabajando allí. Esos cómics fueron básicamente destruidos. Se creó un... Se creó un cómic, ¿eh? Y la industria del cómic, viendo que podía llegar a desaparecer, crearon un código de auto-censura. Se dejaron de publicar un material que pudiera ser ofensivo o problemático. Entonces, todos los cómics de guerra, todos los cómics de crimen, estos desaparecieron. Y los superhéroes empezaron prácticamente también a desaparecer. Eran problemáticos. Marvel estaba en verdades problemas. Tuvieron que despedir a todos. Se quedó prácticamente Stan Lee. Aquí es donde aparece el personaje de Stan Lee. Stan Lee entra a trabajar en la editorial de Martin Goodman. Martin Goodman es uno de los grandes editores de Pulp, de los más famosos y de los más importantes. Pero entra porque es su primo. Es el primo de la mujer de Martin Goodman. Pero es que entre porque está preparado o parado. Y le tiene de correr y dile... No sabe qué hacer. En ese momento, en Timely está dibujando Kirby y Simon está dibujando Capitán América. Que eran monstruosos. Eran ídolos. Era un cómic que se vendía muchísimo. La famosa portada en la que está pegándole un puñetazo a Hitler. En ese momento, entra este chaval enchufado por el familiar. Bueno, que al final es el marido de la prima. Y le tienen de correvidir. Le va a dar vueltas un poco. Yo más que nada, yo probablemente le tendría de espía. Diría, oye, tú vete a ver qué hacen estos y me vas contando. Y el hombre andaba por allí. Yo recuerdo que Kirby contaba que estaba con una flauta, siempre ando por saco. Y quedaban tocando la flautita. Y que le tenían que echar la patada. O sea, este era un chavalín de 17 años. Kirby ya era un profesional asentado, una persona ya madura, con familia y con hijos y todo. Aunque a lo mejor solo tenía 30 y hay pocos. Pero es que si ves fotos, claro, esos son los 40. Si ves fotos de la gente de esa época, parece más mayor que luego los 17. O sea, ellos mismos parecen más mayores. Sí, porque iban con traje, chaquete y tal. Esa época que las fotos se hacían serios. Sí, además, Stanley era calvo y luego se puso tupé y parecía más joven. Pero eso es otra cosa. Entonces, bueno, el caso es que Stanley entra allí a trabajar. Y años después, cuando Kirby ya dejaba de trabajar para Marvel y se va a otras editoriales y demás, Stanley continúa trabajando allí. Y es él que queda, básicamente. Y además queda como editor en Estados Unidos. Hay uno que es el llamado publisher, que es uno que nosotros llamamos aquí editor, que es el dueño de la empresa editorial. Pero allí tienen otra figura, que es lo que llamaríamos como director artístico, redactor jefe, que es un poco el contacto entre el dueño de la empresa y los artistas para editar, tomar decisiones artísticas. La línea editorial, sobre las colecciones, las historias, las portadas... O sea, digamos que, claro, hazmelo menos de terror, que es todo un poco de miedo, hazmelo un poco más, ¿no? Le puedo decir eso a los dibujantes y a los guionistas. Pero que eran figuras muy importantes, en el sentido de que realmente marcaban decisiones como qué tipo de personajes querían o simplemente contratar a determinados artistas. Entonces, bueno, Stanley, esa es un poco su tarea ejecutiva. Cuando estamos en los años 60, que ya digo, la industria estaba en capa caída, prácticamente desapareciendo, han echado a todos y entra Kirby. Kirby estaba buscando trabajo, lo mismo. Kirby, el problema que tiene es que Joe Simon, por ejemplo, se recicla, su asocio se recicla en el mundo comercial, en el mundo de la publicidad. Pero Kirby siempre fue un dibujante de cómics y entonces siempre quiso continuar. Y entonces, bueno, vuelve a Marvel y dice que cuando llega a entrar a las oficinas de Marvel, se encuentra a Stanley llorando porque se están llevando los muebles por la puerta. Y llega Kirby y dice, no, stop, stop, stop. Voy a salvarlos. Sáquen los muebles, vuelven a meterlos, que vengo aquí a salvar. Déjame ver qué se nos puede ocurrir. Con mi lápiz. Total, que bueno, básicamente él dice que, bueno, él tiene capacidad creativa para inventar y que quiere sacar esto para adelante. Esta es un poco la historia de Kirby, ¿de acuerdo? Esta es la versión de Kirby. Al principio no se les descubrió gran cosa porque empezaron a publicar sobre todo historias de monstruos. Cada día salieron monstruos. Sí, eran monstruos. Con nombres absolutamente grotescos y extraños. Maroc. Grut. Croc. Crocs. Chunk. Que luego reciclarán. Hulk. O sea, el nombre es así. Y con estos monstruos entra también Steve Ditko. Entonces, básicamente están Kirby y otro chaval que había publicado sobre todo ciencia ficción y crimen, que tenía un estilo muy raro de dibujo, pero que funcionaba muy bien para los monstruos, que era este chico, Steve Ditko, que no podía ser más distinto a Kirby. Kirby era un tipo de Lower East Side, de familia judía, que quería salir del gueto y por eso siempre quiso ser artista, para poder escapar de esa vida, que era una vida básicamente de bullies. Como él era bajito y pequeño, pues le cobraba, pero él era un tipo duro. Era un tipo duro. La imagen de Kirby con su puro, ¿no? Es un tipo duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y Steve Ditko es lo contrario. Es como el artista introvertido, con sus gafitas. Laldito. Que se va a romper. Sí, se va a romper, de cristal. Que está encerrado en su estudio, pero luego con una vida interior muy rica, ¿no? Entonces, bueno, estos dos personajes se juntan junto con Stan Lee y empiezan a crear monstruos. Cuando llevan un tiempo haciendo esto, llega un momento en el que aparece esta idea de los Cuatro Fantásticos. Hay dos versiones y aquí es donde podemos decir qué pasa. ¿Quién creó el universo Marvel? Durante décadas ha sido Stan Lee. Stan Lee, el escritor, es el creador de todos los personajes de Marvel. Los grandes superhéroes, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, Hulk, Iron Man... Todos estos los ha creado Stan Lee. A partir de los 90, vamos a decir sobre todo, empieza a resurgir la idea de que a lo mejor Kirby había tenido más participación que simplemente la de visualizar las ideas de Stan Lee. Y entonces empieza a contarse otra historia y ahora hemos llegado casi a darle la vuelta a la tortilla. Es decir, que a Stan Lee ahora ya ha desaparecido, prácticamente ha sido alguien que no ha hecho nada, no ha escrito nada y ha sido Kirby el que lo ha escrito todo, ¿no? Entonces, no se puede saber. Yo, claramente, mi afinidad y mis simpatías están con Kirby. Claro, se sabe lo que pasa siempre con los artistas. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Los Cuatro Fantásticos. Llega un momento en que en estas historias de monstruos aparece la posibilidad de crear un grupo de superhéroes. Bien, DC, Superman y Batman habían sido siendo publicados de una manera así agonizante, pero ahora nos les ocurre la idea de la Liga de la Justicia. ¡Uy! Si juntamos a Batman, a Superman y tal, empiezan a vender como churros. Entonces, Stan Lee oye esta historia, cuenta que fue su Martin Goodman, su pariente, el que hoy estaba jugando al golf con el de DC y le dijo, joder, lo de la Liga de la Justicia está vendiendo... Entonces, Stan Lee se pone y dice, a ver, Jack, ¿qué tal si son un grupo, una familia? ¿Por qué él podría ser...? Él es un científico. Tiene una novia, el hermano de la novia y el mejor amigo del científico. ¡Qué interesante! Bueno, entonces, Stan Lee y Kirby inventan todo, ¿no? Bien. Según la versión de Kirby posteriores, el que inventó todo le dijo, Stan, mira, vamos a hacer esto. Fue Kirby el que trajo el concepto de vamos a crear este grupo. Bien. Y es lo que te digo. Es un grupo diferente. Es un grupo extraño. Tú ves el primer número, la portada es un monstruo. Claro, tenía miedo de decir, si metemos un grupo nadie lo va a vender, porque estamos vendiendo monstruos. Entonces, la primera portada es un monstruo que sale de la Tierra y en pequeñito se ve a Mister Fantástico, a la Antorcha Humana... Diciendo, no, no, chicos, va de monstruos. Entonces, empiezas a leer el primer número de los Cuatro Fantásticos y te encuentras con un grupo de personas que están como cultas, que tienen unos poderes que han adquirido, pero no les gusta nada estos poderes porque son muy problemáticos. Es un poco grimoso, de hecho, todo el asunto. La cosa es horrible, es una historia horrible. Esta culta va metido con un... va como... lleva una gabardina y unas gafas de sol y un sombrero para que nadie le... Es que él es un monstruo. Es un monstruo. Claro. Entonces, la idea de Kirby es, vamos a hacer monstruos superhéroes. Ah, es buenísimo. Y dice, ostras, claro, un monstruo superhéroe es un... es problemático. Ya no es Superman, que bueno, pueden tener sus problemas de que descubran que es Clark Kent. Pero siendo guapo. Claro. Pero de repente inventa, pero escucha, Mister Fantástico que es un personaje más serio y tal, pero esta cosa de hombre elástico es una cosa bastante... Es un poco grimoso. Grimoso. Y luego, además, es un científico que tampoco es, digamos, un jugador de fútbol americano. No, exacto. Nada. Y luego, el chico adolescente que se convierte en llamas, pues tampoco mola mucho porque puedes quemar cualquier cosa en cualquier momento. Y luego, la pobre Sue Storm, que es la chica invisible, que es también muy característico de un personaje femenino, que la conviertan en chica invisible. Es muy fuerte. Pero claro, que poder tan caca es ser invisible. Estos cuatro personajes con poderes bastante problemáticos, que además, pues al principio adquieren por una misión espacial en el que están en un cohete y son bombardeados por rayos radioactivos, gamma o de cualquier caso. Rayos cósmicos. Rayos cósmicos, exacto. Y de repente adquieren poderes. Sobre todo el personaje más importante que va a ser la cosa. Y va a querer siempre volver a convertirse en normal, va a adquirir de nuevo la normalidad aunque pierda sus poderes. Lo que hay, no, no, lo que hay es que es el amigo que también se quería liar con Sue. Sí, sí, sí. Eso es eso. Que nunca la consiguió. Y no la consigue. Nunca la consigue. Es un tío fuerte. Es un tío fuerte. Es un tío fuerte. Guapo. Bueno, no sé si es guapo, pero es un tío fuerte. Era Jack Kirby. Y el otro es un blandengue. Es Jack Kirby. Es Jack Kirby, con un puro. Es Jack Kirby. Es Jack Kirby. Pero no se lleva a la chica. Y no solo no se lleva a la chica, sino que además se convierte en un bicho de barro asqueroso. Asqueroso, sí. Porque las primeras imágenes son asquerosas. Todo el rato cabreado. Sí. Que es un poco el rollo de Lower East Side de Kirby. Viene de la calle. Viene de la calle. Viene de la calle. De que la han currado y ya se ha currado. A mí, cuida como me hablas, que te parto la cara ahora mismo. Eso es. Fíjate este concepto, así simplemente contándolo, qué fresco y qué distinto es a todo lo anterior. A Batman, a Capitán América, que es un héroe nacional, épico y tal y cual. Sí, que son todos guapos. Tienen los poderes que todos queremos tener. Ninguno de los poderes de los cuatro fantásticos me interesa lo más mínimo. O sea, invisible, ¿para qué? No sirve para nada. Sí. Bueno, no hay más que leer El Hombre Invisible para decir, oye, esto es el horror. No, te vuelves loco. Nunca vas a acabar bien. Elástico, ¿para qué, tío? Sí. ¿Para qué sirve? Para el mando a distancia y tal. Coger algo de la cocina que está lejos. Sí. Bueno, pero lo que es interesante y es algo que también va a utilizar mucho, y vamos a decir ya sin entrar en polémica, si es Stan Lee o Kirby. En el personaje de Marvel siempre hay un elemento que van buscando, que hay una metáfora. A diferencia de Superman, que adquiere todo, vamos a decir. En estos, por ejemplo, si te fijas, es muy obvio, ¿no? Tenemos la tierra, que es la cosa. Tenemos el fuego, que es la entorcha humana. El aire, que es el mister fantástico. Y el agua, que es la mujer invisible. Son los cuatro elementos, los cuatro fantásticos. En el caso, por ejemplo, de Hulk, es el caso simbólico de cómo la rabia puede llegar a convertirte en un monstruo. Sí, un poco como Thor Jekyll. Exactamente. Van buscando ese tipo de cosas que hacen que esos personajes resuenen. Entonces, los cuatro fantásticos, bueno, enseguida tienen un éxito tremendo, Marvel. De repente empiezan a vender. Y Kirby empieza a producir. Y claro, en ese momento, oye, hay que seguir inventando superhéroes. El hombre hormiga este, Ant-Man. Ant-Man es uno de los primeros que inventan. Luego aparece la Thor. Toda la mitología de Thor nórdica está de los dioses. Pero convertido en superhéroes, esto lo trae Kirby. Hulk. ¿No? La masa. La masa. Hulk. El Hulk es fundamental. Es ese personaje que es también muy problemático como superhéroe. Difícil. Porque claro, es alguien que no quiere ser superhéroe. Tiene que evitar cómo sea convertirse además en un bruto estúpido. Y tú lo que quieres todo el rato cuando tienes el cómic en las manos es que se convierta. Claro. Es la leche. Porque el Dr. Banner es un tipo de insulso y muy poco interesante. Porque además cuando eres un chaval y estás leyendo eso, a ti los problemas de Banner es que te atran al pairo. Nada, nada. ¿A ti qué te importa si se ha levantado y ha arrasado media ciudad? ¿Quieres que aparca Hulk? ¿Quieres que aparca Hulk y se cargue a todo? Eso es. Destruye a todo. Es pura destrucción. Luego de mayor ya lo entiendes todo de otra manera y dices, ostia, es un problema ser Hulk. Empiezan a inventar todos esos personajes y es cuando ya se va creando una especie de familia, vamos a decir editorial, en donde luego llega un momento en el que incluso resucitan al Capitán América que es una creación de Kirby. Y le meten en los Vengadores. Y luego Iron Man, los X-Men, que es otro invento también en el que está Kirby. Es que Kirby y Lee son los que inventan todos los personajes fundamentales que luego han llegado al cine en las últimas décadas. Bueno. ¿Qué? Kirby, Lee y Ditko. Eso lo iba a dejar aparte. Lo iba a dejar aparte. Porque la máquina de 100 millones... Claro. Kirby estaba haciendo todo. Y hay un momento en el que dicen, vamos a hacer Spider-Man y empieza Kirby. Y empieza diseñando. Y hace una especie de... Porque se han visto los bocetos. Es una especie de Capitán América con botas. Que era de Spider. Dice Kirby que él inventó el personaje de Spider porque él ya aparece como un villano en uno de los cómics que había hecho Pulp anteriormente. No sé si de Capitán América. Había uno que se llamaba The Spider. Bueno. Bien. El caso es que la idea de un hombre araña y tal está dando vueltas. Bien. En ese momento probablemente ahí eso interviene Lee, vamos a decir, como editor. Y dice, yo creo que Kirby para esto no. Y se lo da a Steve Ditko. Yo totalmente en el clave porque es que Ditko ese estilo que tenía un tanto raro y extraño y retraído y... le venía muy bien a Spider-Man. Y luego hablaremos de Ditko. Pero si te das cuenta, el número uno, la portada, es de Kirby. Eso le sirvió a Kirby el resto de su vida para decir que él inventó Spider-Man. Pero bueno. Este personaje adolescente, explicado por una araña radioactiva, adquiere poderes de araña. Bien. Pero es un adolescente. Que no tiene amigos, pero es muy inteligente. Yo recuerdo la primera vez que lo leí. Tendría siete años o así. Nunca había leído uno de superhéroes que no fuera Superman en color o Batman. De repente me llegó uno en blanco y negro de Spider-Man de Ditko. Y no sabía qué hacer con aquello. Pero me fascinó. Porque es que realmente era este tipo con gafitas. Que podía ser yo. Pero yo no puedo ser Clark Kent. Ni Bruce Wayne. Pero yo puedo ser Peter Parker. Tiene poderes, pero lo pasa muy mal. Está en el instituto. Está en el instituto. Tiene problemas de instituto. Tiene problemas. Y es muy interesante porque lo del tema del instituto... Y ahí sí que tendremos que decir que interviene mucho Stan Lee. Los personajes van creciendo en las historias de Marvel. O sea, Spider-Man va al instituto. Luego va a la universidad. Tiene novias. Las novias mueren. Y además hay crossover, ¿no? O sea, entre... El crossover es un tema que le fascinaba a... El universo. Le interesaba mucho a Stan Lee. Tampoco es un invento de Stan Lee. Se había hecho ya antes en los cómics y en otras historias. Pero él es el que lo aplica de una manera sistemática. Empieza a hacer que, por ejemplo, unos villanos que han luchado contra los cuatro fantásticos al final de la historia han escapado una isla. En esa isla, en otro, en el número de Iron Man, se van a encontrar con Iron Man. O sea, que las historias van de alguna manera subterráneamente continuándose. El universo es algo común. Que es lo que ahora llaman el universo Marvel. De una manera grandiosa en el cine, ¿no? Pero ese concepto es claramente una preocupación y un interés de Stan Lee. En eso sí es el creador. Porque él es el que lo lleva, con toda su intención, a crear una marca, ¿no? Es decir, donde personajes fueron parte de un mismo cosmos. Con unas... Luego, claramente, con un problema de repetición, cuando ya llevan 300 números de una historia, pues llega un momento en el que ya las historias y las subhistorias y las subtramas son infinitas y ya no sabes quién es quién. Y lo que tienen que hacer es como hacer el reboot típico, ¿no? Sí. Volver a contar la historia otra vez, pero más moderna. Sí. Que es en lo que están enganchados todos estos. Porque yo, a mi hijo que es pequeño, le doy los de Ditko y... Le gustan, pero claro, los comics que se hacen ahora, que son con unos colores y un tipo de dibujo, le atraen mucho más. Entonces tiene que volver a leer la misma historia, pero puesta ahora. Claro, es un reboot continuo. 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 Pero en ese momento, digamos en esa primera década, que son los años 60, cada año que pasaba era un invento. Todo era nuevo, todo era novedoso, todo era fresco. Hay una cosa que tú has comentado, que me parece alucinante también, que es los poderes, ¿no? O sea, Superman tiene poderes porque viene de otro sitio, Batman no tiene superpoderes, Wonder Woman es una amazona mítica, pero luego está toda esta cosa de la energía cósmica, las arañas radiactivas... Eso... La bomba atómica. ¿Quién empieza? Eso es la bomba atómica. Bueno, sí, decía Kirby que le vino muy bien todo lo de la bomba atómica y toda la paranoia que había en los años 50 de la bomba atómica, porque todos los poderes de todos estos superpoderes siempre eran radiaciones... Sí, sí, es verdad, estaba este Dark Devil que le daba un isótopo radiactivo en los ojos... Todo era radiactivo, todo era radiactivo. Le daban los ojos y se convertía en... tenía superpoderes, ¿no? Sí, ahora en el caso de Hulk fue una explosión nuclear y él recibió rayos gamma... Pues ya está, entonces viene de Hulk... Podría servir para cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Entonces, bueno, ¿qué estamos aquí? Lo que tenemos aquí de Los Cuatro Fantásticos es que hay una historia en la que tenemos como 4 o 5 páginas y luego tenemos dos portadas, entonces, que nos van a servir para hablar del estilo de Kirby. Lo que tenemos aquí es el estilo maduro, el estilo final, el estilo glorioso ya de Jack Kirby. Es increíble. Pues hemos hablado de la influencia impresionante que han tenido Alex Raymond y Milton Caniff para todos los artistas que han venido después, pero cuando Kirby encuentra su estilo es otro de los artistas que han tenido una influencia impresionante en todo lo que ha venido después, ¿no? En el mundo del cómic de acción, porque Los Superiores es básicamente cómic de acción y aventura. Sí, sí. El estilo de Kirby es un estilo muy expresionista, un estilo muy dinámico. Era un tipo que lo que le interesaba era atraer la velocidad y el movimiento que él veía en el cine. Eso no se había aplicado a los cómics. Hemos comentado cuando veíamos Los Príncipes Valientes e incluso Los Flash Gordon que todo era muy estático. Que cada viñeta representaba un momento aislado en el tiempo de una acción. Pero de Kirby llega el momento de decir, no, las acciones tienen que continuar. Tiene que haber continuidad en las historias. Tampoco lo inventaba él, eso lo vemos también en Milton Caniff en muchas de las tiras. Pero Milton Caniff, por ejemplo, como mucho hace tres viñetas en las que una acción se continúa. Alguien, por ejemplo, pega un salto, en la siguiente viñeta choca contra alguien y la tercera cae. Eso no se aplicaba mucho porque parecía que estabas perdiendo mucho espacio de periódico para algo tan mínimo. Porque lo importante era continuar la historia y que avanzara. En cambio, cuando llegan los comic books se dan cuenta que tienen siete páginas. Tienen muchísimo espacio. Y dicen, ¿pero cómo no podemos...? ¿Por qué no usamos todo este espacio que tenemos? Porque los otros solo tienen tres viñetas. Nosotros tenemos montones de viñetas. Y si tenemos una pelea, vamos a meterle dos páginas enteras de pelea. Es una cosa que Kirby empieza a utilizar en el Capitán América. Y esa idea del lanzo el escudo en la siguiente viñeta, el impacto del escudo, y él lo aplica a esto, a todo lo que hace. Entonces todo es dinamismo. Todo es movimiento. Él está buscando el extremo. Entonces todo, al final, es pura energía. Y esa energía se traduce también en el estilo. ¿Qué es un estilo? Aquí es muy importante porque el intintador. Si tú ves el dibujo en sí de Kirby y de lápiz, es un estilo muy rocoso, un estilo muy... vamos a ver, más cartoon, más caricaturesco, ¿no? Donde le interesa sobre todo... A él, por ejemplo, las caras no le interesan en nada. No, no, no. Son guapos, feos, un poco igual. Lo que le interesa es el diseño de la viñeta. Que haya impacto, que haya velocidad, que haya energía, que haya fuerza, ¿no? Agarrarte hacia los dibujos a lápiz y luego tenían entintadores. Entonces, el entintador era muy importante porque el entintador cambia mucho el estilo de Kirby, según quien entinte la página. Y las que tenemos son de Joy Seenot. Y Seenot era un entintador maravilloso que tiene un estilo mucho más seductor. O sea, tiende a embellecer los personajes mucho. Y eso le viene muy bien a Kirby. Porque las caras de Kirby son muy duras. Parece que son de piedra todos. Hasta las chicas no son realmente guapas. Y, en cambio, Joy Seenot las hacía bellas. Las hacía muy glamurosas. Cuando llega a esta etapa, que es la que entra a Joy Seenot, pues se encuentra la pareja perfecta de dibujante y entintador. Características típicas del estilo de Kirby en esta portada de los cuatro fantásticos, como el famoso Kirby Crackle, que son esas manchas, esos puntos negros, de energía es un invento de él, ¿no? Es decir, que simplemente poniendo esos puntitos ahí, todos ahí pegados, es energía. Y tú lo entiendes, ¿eh? Es energía, ¿no? O sea, se entiende perfectamente. Está como vibrando. El aire vibra. Y eso lo utiliza... Fíjate en el martillo del Ronan este, el acusador. No sé qué es eso, el impacto. Es energía que está estallando del martillo. Está vibrando de la energía. Es alucinante. Todo se mueve. Fíjate. Fíjate la portada. Tenemos como un escorzo de la cosa en el suelo. O sea, nosotros realmente estamos en el suelo. Tenemos el escorzo de la cosa que va hacia el fondo, que nos permite ver a la chica invisible, a su estor... Sufriendo. Que está sufriendo. Luego tenemos la antorcha humana que viene por la derecha, ¿no? Y que entra en un plano justo para colocarse en el centro, donde además está entronca con esta especie de línea, ¿no? De blanca que sale de la cosa, que va hasta el martillo, ¿no? A la energía. Luego un ser fantástico, que también es maravilloso para poder componer páginas. Porque como puedes estirar... Te ocupa todo. Te ocupa todo. Y además no llena... La cosa siempre llena mucho, ¿no? Fíjate lo expresivo que es la postura de algo tan imposible. Claro. Que le ha dejado espagueti blando, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Le ha dado una leche a un tío que es ya blando de por sí, y los brazos... Se le han ido. Se le han ido. Se le han ido. Brazos de goma, pero... A este brazo. Pero fíjate, hay una perspectiva. La primera que vemos es la cara... Si tú empiezas a leer la portada, la primera que vemos es la cara de... Sí, la cara partida. Le han partido. Pero está sufriendo. Sí, sí, sí. Es una cara con la cara abierta, con la boca abierta... Bueno, están todos sufriendo, ¿eh? Porque la cosa está con... La cosa está en el suelo porque ha recibido un impacto. Ya le han dado. Le han dado. A la antorcha humana también le acaban de partir la cara y está con la boca abierta, tal. Y luego Sue está sufriendo porque... Sue todavía no la ha recibido todavía. Las chicas no solían recibir mucho ese tipo de... No, luego la tara o la... Otra característica muy del estilo propio de Kirby eran las líneas estas que dibuja, que son como una especie de squiggles o de... No sé cómo se llaman. Que son como... Como los brillos. Como los brillos. Que al principio los utiliza para las armaduras y tal, pero que luego los acaba utilizando prácticamente en todo. O sea, lo mete en la ropa, lo mete en las caras... Que le dan una potencia al dibujo en el que todo vibra. O sea, ese tipo de brillos hace que todo vibre, que todo se mueva. Por ejemplo, lo que es la anatomía, a él le interesaba poco. ¿En qué sentido? Que a él lo que le importaba era no que fuera anatómicamente perfecto, sino que fuera anatómicamente expresivo. Y entonces, si ese tipo está con esa pierna claramente retorcida, porque tiene un cuerpo que está retorcido de una forma imposible. Está descoyuntado. Porque ha girado la cadera así, ha girado la cintura para darles con el martillo... Pero está descoyuntado. Está descoyuntado. Si es como que no puede ser. Esa es una posición imposible. Pero le da igual. Porque esa imposibilidad hace que sea interesante. Hace que tú, como espectador de esta imagen, veas algo imposible. Y no importa. Frente a otros, como las primeras generaciones, como Hart Foster o Alex Raymond, donde no podían hacer eso porque se les iba la anatomía. Dejaba de ser bello, dejaba de ser bonito, dejaba de ser realista. A alguien le importa ese realismo. Porque lo que le importa es que sea el impactante. Entonces, esta es una portada muy interesante para poder ver todo eso. Y luego, cómo va colocando todos los elementos. Por ejemplo, en el pin-up que vemos aquí, ¿no? Que es una cosa que se hace para un póster. Una imagen de promoción donde coloca a los cuatro personajes. Y vemos otra de las cosas que solía hacer también Kirby, que era la maquinaria. Por ejemplo, los fondos. Lo comentaba, que solía engañar mucho con los fondos. Porque él no tenía tiempo de estar haciendo todos los detalles de edificios, de tal. Hacía una construcción más o menos somera. Porque era muy bueno con la perspectiva de las casas y demás, y los rascacielos. Pero hacía una construcción más o menos somera. Y sobre todo metía mucha máquina. Donde todo lo que hay detrás es inventado, ¿no? Pero que sirve para crear un fondo abstracto. Para hacer una pintura que podría ser abstracta, ¿no? Totalmente inventada. Que llena ese espacio y lo hace muy interesante, ¿no? La colocación de los cuatro fantásticos. Voy a utilizar el mismo esquema. La naturaleza humana siempre viene con esa estela que le permite redondear la composición. Sue la coloca en el centro, pero siempre está alejada. Y la cosa... Mira el pie de la cosa. La colocación de estos pies en el escorzo siempre es muy de Kirby, ¿no? Que llega a exagerarlo a veces. Yo recuerdo una... Puño que se ve. Hay una imagen de Capitán América también para un póster, para un print que hizo. En donde la mano sale fuera. Él quería crear ese efecto de que tú estuvieras dentro del ring. Dentro de la pelea. Es como 3D, es 3D. Es eso. Crear esa idea de estar tú como espectador en la pelea dentro. Entonces los personajes tenían que salir fuera de la página. Y eso era... Para él era complicado. Lo sabía. Que tenía que continuar esa especie de energía a lo largo de todas las páginas. Pero luego al final, bueno, se va convirtiendo en un hábito y lo sacaba adelante. Es parte de la genialidad. Cuando llegó John Buscema, al que luego hablaremos. ¿Cuál es tu dibujante favorito? Y decía, Kirby. Y decía, es que Kirby, a nivel de diseño. No sé cómo lo hacía. O sea, y todos la han intentado copiar. Todos los que vinieron después, aparte de Stan Lee, colocaba... El primero que llegaba a dibujar ahí a Maribel, decía, esto es lo que tienes que hacer. Y le ponía las páginas de los 4 Fantásticos o de Thor. Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, esas bocas de Kirby, ¿no? Las bocas de Kirby, ¿no? Es una cosa que ves... Ves eso, ¿no? Y dices, Kirby, ¿no? La boca de... Cualquiera de las bocas, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera. Fíjate cómo en el pin-up, que está entintado por Kirby, probablemente... Fíjate las caras. Fíjate cómo la cara de... Si la comparas la de Richards con la de la portada de los 4 Fantásticos... Tiene los ojos muy separados. Si te vas a contar, ¿eh? Un tanto extraño. Es como... Es feo, ¿no? En cambio, en la de Synod, quedando en Tita a Synod, los juntas. Lo dejamos por ahora, pero volveremos pronto. Aún nos quedan 8 páginas increíbles de Jack Kirby. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y os agradecemos si lo compartís con todos vuestros amigos amantes del cómic y el arte. Gracias por ver La Piscina Comics. Gracias por ver el video.